Hola a todos, bienvenido a PCL de 3D School. Hoy vamos a empezar con el tema de la animación de nuestro proyecto de creación de un videojuego con Blender y Unreal. Os recuerdo que este proyecto, sé que soy muy pesado, pero este proyecto es para que os quedéis en casa. Espero que todas vuestra familia, todos los conocidos que tengáis estén bien, que no tengáis problemas, pero para mantener eso y para que todo el mundo esté bien, os pido por favor que os quedéis en casa. Salid lo mínimo posible y no seáis tontos. Intentad hacer las cosas en condiciones porque la verdad que la cosa está bastante fatidiada como para que por cuatro tontos esto se alargue más todavía. Así que por favor, vosotros no seáis de eso. Como decía, vamos a seguir con la parte de la animación. Este vídeo va a ser un vídeo cortito, más que nada, porque también me lo estáis diciendo por el grupo de discord y comentarios y por privado, me estáis diciendo que no hay manera de seguir el ritmo, que son demasiado, que vamos bastante rápido. Entonces lo que voy a hacer es, los días que pueda, pues a lo mejor pondremos un par de vídeos más cortitos, pero vamos a intentar hacerlo en vez de hacer vídeos de una hora como estamos haciendo, pues vídeos de a lo mejor 15-20 minutos para que vayamos viendo pequeños conceptos y así podemos tener, lo podéis ver más tranquilamente. Y bueno, ya lo digo, si no os da tiempo hacerlo al mismo ritmo que yo, no pasa nada. Simplemente para que vayáis aprendiendo poco a poco. Que a lo mejor tarda ahí lo que yo a lo mejor he tardado una semana o sólo tarda ahí un mes, no hay problema. Si tenéis más tiempo y lo hacéis al mismo ritmo, pues genial. Si cuando yo he hecho uno, vosotros habéis hecho dos, pues también. Para seguir todo el proceso, aparte de por aquí por YouTube, en la cajita de información os dejo el enlace al canal de Discord donde estamos haciendo, que ya somos entre 60 y 70, que están allí comentando, algunos están trabajando, otros simplemente para tener más información y preguntar. Así que nada, os espero por allí y vamos a meternos con el tema de la animación. Vale, la animación para videojuegos es diferente a la animación que trabajamos cuando estamos trabajando mejor para un corto, para una serie, para una película, o para hacer simplemente una secuencia de una imagen, de una secuencia de cualquier animación que queramos plantear. El trabajo para videojuegos, básicamente, el concepto es, en vez de hacer una animación completa, imaginar un personaje, entra por una puerta, abre la puerta, va andando, llega al sofá, se sienta, encender la tele, vale, todo ese concepto, todo ese proceso que hay, se haría en una animación completa en cine. En cambio, para videojuegos, nosotros lo que vamos a hacer es, toda esa secuencia la vamos a dividir por ciclos. Esos ciclos son acciones que se realizan y tienen un principio y un fin y que enlazan el principio con el fin, para poder repetirse. En este caso, pues, tendríamos un ciclo para abrir la puerta, desde el personaje, una pose neutral, levanta la mano, abre y vuelve a colocarla. El de andar, pues, caminando hacia delante y hasta que se repita lo que es el paso del pie derecho, vuelve atrás y vuelve otra vez hacia delante. Pues, el proceso de hacer alante, atrás, es el ciclo, vale, pues, así, con todas, con todas las animaciones que haremos. Y eso se asociará después en nuestro motor de videojuegos, para que cuando pulsamos una tecla, vayamos hacia delante, hacia detrás, se activen unas acciones o se activen otras. Esos ciclos, en Blender, se realizan de la siguiente manera. Nosotros, vamos a coger y vamos a cambiar, vamos a dividir aquí la pantalla y vamos a sacar el dobship, el dobship en animación. Evidentemente no me voy a meter en concepto de animación, de los fundamentos de la animación, porque si no es que ya sí que no nos da tiempo de hacer absolutamente nada del videojuego. Vamos a ir un poquito a saco, a hacer las acciones, para que entendáis el concepto de qué es lo que habría que hacer. Pero cuando nosotros hacemos una animación, algo, un concepto muy fundamental y muy elemental que tenemos que saber, es que yo en modo pose en mi rig, muevo y cuando mueva tenemos dos maneras de crear esa animación y que se mantenga en el espacio. Una de ellas, en el tiempo, perdón, una de ellas es mover y después darle a la i y a la i me salen para insertar keyframes, que los keyframes son las claves de animación donde voy a indicar pues si tiene una posición, una rotación, una escala o una rotación solo o es solo un frame de visibilidad puesto en ese tiempo en concreto. Entonces yo puedo ponerlo aquí y como veis en el momento que lo pongo me salen unos puntos amarillos y esos son los frames de animación. Esos frames de animación se ven en la línea de tiempo, se verán en las curvas y se verán, de una manera un poco diferente, y se verán en el dobship. Y en el dobship y en en la línea de tiempo podemos desplazarlo. Con la G lo movemos hacia delante y hacia atrás y numéricamente, si lo doy aquí, quiero pasarlo 10 frames hacia antes, le escribo 10 y lo pulso y se quedaría. Otra manera de hacer los frames de animación es meterlo con, dentro de la línea de tiempo, el auto key activado, y cuando mueva un hueso, veis que pone ahí auto key, pues cuando lo suelte se queda un nuevo key. Y como vemos, si vamos pasando frame a frame hacia atrás o con la línea o con la flecha veis que me pasa de un frame a otro. La diferencia entre, una de las diferencias entre el 2D y el 3D es que en 2D teníamos que hacer la pose principales y luego teníamos que hacer estas pequeñas poses intermedias y Blender o un programa 3D cualquiera, lo que nos hace es interpolación entre la pose A y la pose B. Esto tenéis que tener cuidado, porque si lo dejáis activo y no os dais cuenta, podéis mover algún hueso y se os puede fastidiar lo que es la pose. O que se os olvide haber movido algún hueso y entonces se os olvida entre un frame y otro, el hueso se empieza a mover, porque no lo habéis puesto frame en una pose en concreto y habéis movido otro hueso, ya lo iremos viendo. Entonces yo ahora voy a seleccionarlo todo con la A, me voy aquí, le doy otro concepto fundamental al G, al R y al S para limpiar al G posición de hueso, al R posición de rotación y al S posición de limpieza de escala. Escala, rotación y posición, perdón. Muy bien, al haber tenido puesto el Auto Key, se me han generado en todos los huesos un keyframe. Le doy a la X y los puedo borrar todos. Y ya empiezo como si empezase desde cero. Muy bien, vamos a coger y vamos a cambiar los frames de animación, vamos a ponerlo, el frame rate, lo vamos a poner a 30 frames por segundo. Y ya a partir de aquí, me voy a la vista frontal, vemos como tenemos, he puesto el lado derecho, el lado izquierdo con un color verde en un grupo de vértices, en un grupo de huesos, el lado derecho rojo, los intermedios en azules y los puntos del facial lo he puesto en amarillo, simplemente para identificarlo. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer una acción? Pues la acción, para que entendáis muy 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 sencillo, sería en el frame 1, hago así, bueno en el frame 1, está en esta posición de reposo, otro frame, hace así, y en el siguiente frame directamente cojo esto, lo duplico y lo bajo. Esto, vamos a ponerlo aquí hasta el 14, esto dando la barra espaciadora, esto es una acción, no muy bonita, evidentemente, pero esto es una acción, es una animación que tiene un principio y un fin, y el principio y el fin se superponen. Podemos hacer ciclos que estén listos para superponerse, no con una posición neutra, sino con una posición, pero esto no lo vamos a ver, pero es como por ejemplo, para hacer combos y cosas así, pues van superponiendo diferentes animaciones una tras otra. Por ejemplo, cuando salta, si está en la parte de arriba, si no toca nada, pues cuando baja, vuelve a colocarse en la posición neutra, pero si está arriba del todo y le das otra vez a saltar, hace otra acción de saltar el doble o algo así, y se van combinando, pero eso ya va en programación, va por enlace, por un real, y en Unity también. Esta sería una acción, evidentemente, es muy sencilla, pero eso sería un ejemplo de una acción. ¿Cómo controlamos? O una vez que hemos hecho esto, ¿cómo sabemos que ahora yo quiero hacer otra acción diferente? ¿Cómo voy a cambiar? Borro la frame, vuelvo a hacer otra, pero entonces se me borra la anterior. Vale, pues para crear diferentes acciones, nos vamos aquí arriba y en donde pone topship, cambiamos y ponemos el action editor. El action editor es donde realmente va a estar la acción de todas las acciones que va a tener nuestro personaje. En este caso, tenemos aquí varias acciones, no sé si es porque como hemos borrado o algo, han creado, pero se borra, no hay ningún problema. Bueno, si quiero dejar la acción de antes, puedo cambiar aquí el nombre y pongo saludo y esta acción se va a llamar saludo. Si yo guardo el archivo, cierro y vuelvo a abrir, esta acción se va a borrar. ¿Por qué? Porque no hemos pulsado el escudo. Si pulsamos el escudo, esa acción se guardará. No la voy a pulsar porque no me merece la pena pulsar y guardar esto. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer un duplicado de esta, le daríamos aquí al icono de nueva acción y me utiliza la misma base. Por eso sí, tenemos que hacer una acción de andar y luego andar un poquito más rápido o andar con estilo o algo así, podemos utilizar la misma variando algunas cosas pero todos los frames nos van a quedar las mismas. Muy bien, vamos a coger y vamos a empezar como si estuviésemos empezando desde cero. Y vamos a hacer una acción que es fundamental que todos los personajes de nuestros videojuegos lo tengan que es un idl o idl o depende de cómo no sé idl e. Hacemos una nueva y vamos a poner cero uno porque vamos a hacer varios de estos que son los idl o idl son acciones que va a hacer nuestro personaje por lo general cuando no se está tocando ninguna tecla si no tocas en un juego no vas a tocar nada el personaje pues de repente de una pose neutra en la que esté pues de repente empiezas a hacer un pequeño movimiento de brazos o la cadera empieza así la cadera empieza un bamboleo o incluso pues se cogen se sientan y hacen lo que sea ¿vale? cualquier acción y en cuanto empiezas a tocar se vuelven otra vez y activan y corren y andan o lo que sea pero todas esas acciones que son para darle un poquito más de vida a nuestro personaje lo tienen todos los juegos y se llaman de esta manera entonces vamos a crear una muy sencilla para que entendáis como funciona y como se hace la animación en general bueno cuando nosotros hacemos una animación este personaje encima creo que hasta os lo dije al principio digo los personajes no sé si fueron algún comentario o algo dije los personajes con piernas cortitas son más difíciles de animar y también algo de todo son los brazos largos y justo precisamente al final he hecho un personaje con brazos muy largos y con piernas muy cortitas pero bueno por lo menos no está gordo que ya si estuviese gordo ya lo tendría todo el personaje para ser complicado para animar pero bueno hay que entender por qué es complicado cuando hagamos por ejemplo el ciclo de animación el ciclo de caminar muy bien pues para hacer cualquier animación lo ideal porque hay algunas que pueden empezar desde otra pose que lo veremos en el de caminar pero lo ideal es que empiecen desde una pose neutra tenemos muevo mi brazo voy a coger y todos los dedos voy a empezar como si tuviese lo que es la mano algo que no he dicho importante es que lo más normal para animar es tener lo que son los ritmos activos de transformaciones y podemos hacer que estén activados todos a la vez para poder rotar mover y escalar en los diferentes ejes aquí lo ponemos visible y algo importante es ponerlo en modo local al ponerlo en modo local cada hueso va a tener una orientación diferente depende de como esté colocado y es más fácil de moverlo si no si estuviese en modo global fijaros como los ejes coinciden con los ejes globales de la escena ponemos modo local a veces utilizaremos el normal y con esto lo que voy a hacer es voy a seleccionar otra vez los dedos y ahora voy a cambiar el modo de donde está el punto de su punto de pivote para hacer la rotación y lo pongo individual en cada uno de ellos y rotamos y lo voy a hacer primero para que no esté en una pose neutra no está con los brazos con los los dedos totalmente cerrados con el puño voy a darle un poquito así de vidilla voy a hacerlo con un poquito así más abierto y esto y este dedo y este dedo un poquito más así bueno que tengan un poco de girarlo un poquito que esté más natural vale girarlo así y que esté más natural lo que sería la el brazo los dedos y la mano vamos a ponerlo así y voy a dividir la pantalla lo ideal es que pueda esto lo puedo subir más por aquí y lo divido por aquí entonces aquí puedo tener una vista en 3D para ver el modelo si sé la cámara cómo va a quedar me la puedo colocar ya en la cámara a ver si vamos a hacer algo así es que todavía no tengo claro si el juego lo vamos a hacer de esta manera viéndose desde aquí desde arriba pero posiblemente la cámara va a estar fija y no va a seguir el personaje para que podamos verlo también de frente o vamos a hacer un lateral un escro así y a lo mejor se ve el personaje así o así más arriba tipo un Mario antiguo pero en 3D no sé tengo que verlo pero bueno vamos a colocarnos así y ya he hecho lo que es he colocado estos huesos voy a seleccionarlos y le voy a dar a control C y voy a dar control C control C para pegar el simétrico ya tengo aquí esta sería mi pose neutra del personaje que luego lo voy a cambiar porque en realidad es que el personaje no va a estar así el personaje va a estar más va a ser un poquito no creo todavía en la clase que viene en la sesión que viene sí que os enseñaré vamos a ponerlo un poco más así pero en la que viene si veréis como el personaje porque el personaje no está exactamente a ver que he seleccionado mal no quiero que sea muy recto así entendréis perfectamente que es lo que le vamos a hacer que va a ser algo un poquito yo creo que es gracioso simpático por lo menos lo que lo estamos haciendo el diseño y todo no ha molado no ha gustado vale es algo un poquito más así vamos a seleccionar por aquí un poquito más hacia adelante y esto si lo giramos así y ahora la mano esta mano y esta voy a echar por aquí vale esta sería mi pose neutra inicial para todas entonces esto ya lo tengo lo puedo incluso guardar seleccionar todos los huesos y marcarlo ¿por qué? porque aunque he movido y tenía el autocase los huesos que he movido se me quedan con keyframe lo que quiero en este en esta inicial es poder luego seleccionarlos todos los huesos vale seleccionarlos y llevármelo a otra pose y si no no tienen un keyframe no me va no me va a funcionar entonces lo dejamos ahora mismo así y ahora después si los siguientes los puedo mover vale pues entonces tengo esto y ahora voy a duplicar y voy a hacer hay un sistema cuando nosotros trabajamos en animación tenemos varios sistemas de animación y a mi el que más me gusta o el que más suelo utilizar es el pose to pose que es directamente en vez de coger el tiempo que va a durar la animación completa vamos haciendo de un frame a otro vamos a poner las poses principales del personaje imaginaros que está saludando está así pues en la siguiente pose podríamos hacer que ya estuviese ahí habría que corregir el hombro también de la altura que tiene pero imaginaros que hacemos así hacemos así vale pues esto sería una pose principal otra pose principal y luego la siguiente pose principal así vale pum 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 ok pues una vez que tenga ya todas estas poses ahora me dedico a darle espacio y el tiempo adecuado para que sea más rápido o más lento así y ahora esto lo subimos o lo que sea pero primero voy haciendo pose a pose voy a echarlo para atrás bueno ni siquiera me interesa y a partir de aquí voy a hacer las poses principales de de mi aido mi aido va a ser sencillo va a ser el primero va a ser con un pequeño bamboleo del cuerpo y así podéis hacer tener ya la primera animación y ya mañana sí que nos vamos a meter a hacer un ciclo de caminar y un aido un poquito más difícil una vez que tenemos la pose esta neutra vamos a empezar ya que es la que vamos a utilizar para casi todas las las acciones vamos a empezar con con una un aido muy sencillo que va a ser una acción de respirar sencillita voy a a coger y voy a ponerme como si para respirar lo más sencillo del mundo me voy a poner un poquito aquí que lo vea y lo que va a hacer cuando respira está agachado así estira un poquito y vuelve a posición normal estira un poco la espalda y a posición normal pues entonces me voy a ir a la vista lateral de igual izquierda derecha y lo que voy a hacer es frame 2 subo un poquito giro el pecho se me mueve y lo que voy a hacer es que la cabeza en realidad no se me va a no se me va a mover voy a estar mirando no voy a hacer mirando hacia arriba sino que siempre va a mirar al frente conforme levanto para hacer algo así los brazos se me quedan en posición porque tengo lo delicado y me interesa que se queden puede moverse un poquito pero muy poquito hacia adelante y el otro lo voy a hacer por hacerlo un poco de variación lo voy a mover un poquito hacia atrás si nos vamos un poco a la vista frontal esto pongo así puedo hacer que este al abrirse se meta un poco hacia adentro y esto también pero en plan muy sencillo es muy básico no quiero que en esta primera de animación os liéis más que nada porque encima la vamos a hacer muy corta y lo que quiero es que creéis cuatro frames sueltos un idol sencillo y después ya mañana sí que nos metemos con el ciclo de caminar que lleva su trabajillo tenemos esto voy a duplicar selecciono todo y duplico todo esto shift D y me lo llevo aquí entonces tenemos este ciclo muy sencillo y ahora una vez que ya tengo las dos poses luego ya tocaremos si queréis un poco el facial y tal lo que podemos lo que vamos a hacerle es darle el tiempo y luego el espaciado entre frame y frame para potenciar lo que es la entrada y la salida a determinadas acciones por ejemplo yo ahora tengo todo voy a seleccionarlo todo me voy al último frame y voy a hacer algo así y va a tardar esto pues 30 frames son un segundo vamos a subirlo para que la subida y la bajada la haga en un segundo y poco o lo hacemos en un segundo esto nos lo vamos a llevar al punto intermedio vamos a poner aquí 30 frames y vamos a darle a play respira demasiado rápido veamos que va a 30 frames por segundo por lo tanto va a buen ritmo se ve en tiempo real vamos a subirlo un poquito más vamos a subirlo a 45 para hacerla más lenta aunque luego todo esto podremos modificarlo tanto en blender como en un real lo pongo más o menos por ahí por el medio y lo que me está haciendo es punto A al punto B punto A al punto B simplemente cuando hacemos una animación es muy importante la entrada y la salida el espacio que hay entre ellas y el timing porque lo que nosotros vamos a hacer es hablaremos un poquito mañana de esto vamos a crear con la proximidad de los frames que tenemos y el mantener unos frames un tiempo más un tiempo menos lo que vamos a hacer es potenciar que algo vaya más rápido algo vaya más lento o que nos dé secuencia nos dé una sensación de de preparación y una buena entrada y una buena salida son muchos conceptos pero ya podemos ir viendo algunas cosillas por encima tanto mañana como los siguientes días que haremos algo más de animación entonces cuando nosotros hacemos la animación no pasamos desde un punto a otro radicalmente sino lo que hacemos es yo por ejemplo respiro me quedo un poquito arriba y luego bajo entonces lo que tenemos que hacer es estos frames que tenemos aquí lo voy a llevar más aquí atrás y lo que voy a hacer es mantener esta posición durante un pequeño periodo de tiempo que es el tiempo que yo me mantengo el cuerpo hacia arriba y luego vuelvo hacia abajo otra vez para hacer eso selecciono todo con el botón derecho en el de arriba shift D lo duplico y me sale una línea continua de naranja esta línea naranja como está diciendo es que es la misma pose en un frame hasta este frame no cambia entonces lo hacemos así se mantiene y baja ahora vamos a coger y queremos que se mantenga y luego la caída sea más rápida para que sea más rápida es que esto esté más cerca de aquí si yo selecciono y bajo esto como veréis la subida es más lenta y la caída la bajada es más rápida vamos a entrada y salida vale que es lo que pasa que si tenemos que hacer un ciclo de este estilo el videojuego es muy rápido nada más bajar vuelve a subir otra vez pues lo que podemos hacer es aumentar un poquito el tiempo llevarlo hasta aquí mantenerlo un poco y ya la secuencia es mucho mejor cositas que podemos ir metiendo para potenciar que esto quede más bonito que quede mejor evidentemente tenemos lo que serían las animaciones secundarias los complementos que llevamos de una vez que tenemos ya las animaciones las poses principales pues podemos hacer que un objeto se mueva si tuviese tela o un gorro lo que sea porque se moviese uno frente después para que de aspecto de seguimiento a ese movimiento por ejemplo el brazo cuando sube pues al subir el cuerpo yo puedo hacer que incluso lo que es la columna lo tenemos el que vamos a poner vemos que tenemos el frame por ahí abajo yo puedo hacer que ese frame que está ahí puedo desplazarlo vamos a quitarlo ahí puedo desplazarlo al moverlo para la derecha todavía no se me ha girado y se me levanta más tarde entonces primero vamos a hacer por ejemplo que este hueso que tenemos aquí este hueso a ver si puedo seleccionarlo vamos a ver aquí este hueso empieza un poquito antes veis como ese llega ahí pero el siguiente el este todavía está más lejos por lo tanto tenemos un desfase entre un movimiento y otro ahora por ejemplo este por la cabeza se levanta un poquito después el cuello perdón y la cabeza la mantenemos por ejemplo los brazos el brazo vamos a hacer que uno llegue antes y el otro que lo tenemos aquí detrás el otro lo hacemos que llegue un frame después por ejemplo podemos hacerle animación del facial está aquí y está con los ojos puede estar bueno si esta es la neutra podemos hacer que cuando suba tiene los ojos más cerrados cierre un poquito los ojos y luego los abra a su pose natural la cabeza pues igual tenemos aquí que se giraba pero podemos hacer que el giro no sea solamente gira un poquito desde un lado y en este al R duplico aquí lo pongo por encima y lo giro un poquito así transición aquí este no me gusta vamos a quitarlo aquí teníamos había mantenido el mismo de antes lo quito ahí podemos los ojos trabajarlo un poquito más evidentemente esto que esté aquí cuando lo levanta están más cerrados que hace como un pequeño parpadeo igual cuando lo baja lo que hace es que puede incluso hasta aquí abrirlo un poco bueno lo abre desde aquí y cuando llega aquí abajo lo cierra lo vuelve a abrir y lo mantiene luego en una normal cosas así los dedos pues van moviéndolo un poquito en vez de dejarlo todo natural pues el dedo tiene esa pose de ahí ahí mueve un poquito ahí ahí podemos mantenerlo y después vuelve a bajar un poco hay pequeños movimientos de ese modo lo que hacemos es que le vamos dando vida a nuestro personaje tenemos el tiempo que nos vale que nos va perfectamente con lo que estamos buscando y estaría respirando cuando no se mueve el personaje cuando no toca nada de la pantalla esto aquí y así lo vemos mejor a ver si lo vemos desde aquí atrás lo haríamos así y esto es un pequeño ejemplo no está ni terminado ni pulido ni nada de eso pero ya entendéis cómo crear esto y recordamos marcamos el escudo para el siguiente pues a lo mejor nos interesa como queremos mantener tanto el primer frame como a lo mejor el último porque tenga el mismo tiempo copiamos y aquí ya ponemos dos y ya podemos cambiar lo que sea y ahora podemos hacer que este pues abra los brazos y este lo mantiene así un poquito y luego lo baja y esto igual y ya todas las animaciones que queráis mañana veremos también una lista de animaciones que yo voy a crear no lo pondré en el tutorial porque es imposible o si no me podría tirar aquí un año entero haciendo animaciones como quien dice pero haremos una lista de animaciones como tipo andar saltar golpear y todo lo que sea necesario para que en el videojuego funcione nuestro personaje con fluidez y y quede quede chulo y poco más para esta sesión espero que os haya gustado sé que no es la mejor animación que nos podemos encontrar pero los conceptos los tenéis sabéis como cuadrar ya para crear este tipo de animaciones para luego importarla a un real espero que estéis trabajando en los proyectos que os esté gustando que estéis que los que habéis entrado en el canal de discord estéis viendo lo que están haciendo vuestros compañeros que la verdad que está bastante chulo y que os animéis si no os habéis animado todavía que os quedéis en casa hasta yo me quedo en casa y que lo paséis lo mejor posible en esta época tan mala que estamos viviendo y para eso si os interesa pues seguid viendo nuestros vídeos un abrazo un abrazo y un abrazo